Muy buenas a todos, soy SpaceyGamer7 y en este caso no estamos en otro episodio más de Castle Crusher, episodio número 3 y estamos aquí con nuestro personaje azulcito que está super guapo de la leche, que tira hielo, que tira hielo, y vamos a seguir con este que ya hemos hecho todo esto en el episodio anterior y ahora vamos a seguir con este que se dice Campo de la Hierba Alta, esos nombres que le ponen por el amor de Dios, y tuve un problema que le bajó un poquito más el volumen de la música porque en el episodio anterior se me detectó el copyright y es como WTF, así que bueno vamos a bajar un poquito más de la música para que no haya problemas con eso, vale, si vamos a poner, eso, vale, oh, un rey, que ha pasado, hay hierba alta, oh, que son malos, nuevos enemigos, fuerte, no, uh, 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 uh ¿Que estas haciendo? ¿Que estas haciendo hombre? ¿No se puede romper nada? No Esta ¿Que le paso a ese no? What the fuck Coge las dos, bien ¿Quita mucha fita eso o no? No lo se Que no me he fijado Pero solamente que se quita, porque tengo que quitar mucha vida aqui Vamos Uno animalito ¿Que es mio animalito? Dios santo ¿Que fue eso? No 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 tiras nada vos eh, no tiras nada No Combo Tengo que tirar esos combos super lindos de la leche Ahí esta, toma en la cara Pero fuck you No me toques las cojones, por favor Te vas a morir, ahí te te moriste Te moriste Dios santo ¡Ah! ¡Que es Catrina! ¡Que es Catrina! ¡Es Catrina! ¡Vracan Catrina! ¡Ahí esta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Oh! ¡Se murieron todos a la vez! ¿Le vas a dar a este? No se que hace Ven y te hablaré de las armas ¿Vale? ¿Este que hace? La verdad que ni idea ¡Ostras! ¡Muerte! ¡Mire como le he dado! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Que lo puedo congelar mientras esta! ¡Mientras esta haciendo remolino! ¿Te has muerto? ¡Si te has muerto! ¡Maldito! ¡Muerte como tu madre! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Ostras! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Mirad! ¡Hacemos esto! ¡Para que no me peguen! ¡Mira como hacen los ojitos! ¡Jaja! ¡Vamos! ¡Tímate! ¡Malditos! ¡Que te Capen! ¡Maldito! ¡Que te Capen! ¡Maldito! ¡Maldito! Más por aquí Te vas a morir o no te vas a morir No sé para qué sirve esta cosita Pero bueno, lo tengo por los dudas Ostras, mira que se puede subir No, la prende de atrás Ostras, eso va a estar difícil, mataré Oh my fucking god ¿Qué rayos era eso? Toma caraculo ¿Qué te estoy dando? ¿Qué te estoy dando? Bien Bien Mira esa cosa rara del fondo Oye, tú El de los cuernitos Ven para aquí Oh my god, murciélagos Ostras, sangre Esto es peligroso ¿Qué es esto? Ay, qué bonito Son malos pero son bonitos a la vez ¿Se pueden matar o no? ¿Se van a ser más chiquitos o no? ¿Se pueden matar o no? Ah, mira que sí se pueden matar ¿Se murió? Ahí está, sí se pueden matar Pero es más complicado matarlos que cualquier cosa Porque están saltando todo el tiempo Ostras, más ¿Ese no lo puedo congelar? Son como babosas Inmunidad en el congelamiento Ostras, que me agarran Como que saltan todas a la vez Y me quieren agarrar todas a la vez Fuck you Toma Los dos juntos Está nice, se murió Pero fuck, está complicado Ve Para usar el zapote Oh my fucking god Un murciélago súper rabioso Que me quiere agarrar Oh my god No me toques ¿Por qué va siendo caca? Que eres un desubicado No me toques 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 ¡Uh! Que no le doy con el hielo Pero ¿Para qué sirve esa caca? Que no sé qué es Bueno, mientras sea así Todo bien, eh Todo Pero esto va a estar complicado ¿O no? ¿Tiene alguna otra complicación Este, este ¿O no? ¡Ostras! Que sí Bien Suéltame ¡No! ¡No! Ahí está Se las bote Nice Porque estaba súper complicado Ahí está ¡Ostras! Nivel 15 Cómo me gustó esto, eh Fue como un súper ataque Súper potente ¡Ve para aquí! Que te doy en la cara, eh Que te doy Que te doy ¡Ve para aquí! Lo he matado, ¿lo he matado o no? Estos empiezan a me agarran, me agarran todos a la vez, entonces... Ahora tengo un murciélago, ¡nice! Venga aquí conmigo, un murciélago. Oh, perdón, toqué el micrófono. ¡Que ahora tengo un murciélago! ¡Ostras, mira! ¡Oro, oro! ¡Nice! ¡Nicester Duster! Pero eso fue bastante fácil, la verdad. No fue nada complicado. Pero bueno, mejor. Miren ese murciélago, qué bonito que es. Es como que... ¡Aaah! Está sufriendo. ¡Aaah! Vamos, continuemos. ¡Nice! Quitemos dos males, así que vamos a ponerle agilidad. Daño. Poderes mágicos. Recargar. Salud. Defensa. Vamos a ponerle un poquito de velocidad y otro a fuerza. ¡Nice! Ahora podemos ir, qué sé yo, a Campo Florido o a Castillo Industrial. Pero vamos a seguir dejando por aquí para ir haciendo alguno por episodio. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este episodio. Y si les gustó, dejenle a like, suscribanse en el favorito, comenten y comparten si les gustó. Y si no, no lo hagan chicos, no es una inspiración, sino una invitación. Así que chicos, nos vemos en el próximo episodio de Castle Crashers. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao chicos, nos vemos.